El lateral de Olimpia de Paraguay, Farid Díaz, mundialista en Rusia 2018 con la selección Colombia, fue anunciado como nuevo jugador de la máquina amarilla, club al que llega tras buscar el ascenso en el semestre pasado con el Valle de Upar. El Alianza Petrolera detalló en un comunicado que Díaz de 35 años es uno de los seis refuerzos con los que buscará en 2019 la permanencia en primera división. El lateral que debutó en el Atlético Bucaramanga en 2003 ha jugado además en los colombianos Rionegros, La Equidad, Envigado, Deportivo Pereira y Atlético Nacional, con el que ganó 12 títulos entre 2002 y 2017. Uno de los trofeos que levantó con el Club Verdolaga fue el de la Copa Libertadores 2016, torneo en el que fue una de las piezas habituales del técnico Reinaldo Rueda. En el segundo semestre del año pasado Díaz fue fichado por el Olimpia de Paraguay, con el que consiguió el torneo de apertura de este año. Por otra parte, la Alianza Petrolera también anunció el fichaje del delantero José Erick Correa, es jugador de equipos argentinos como Gimnasia de la Plata, Tigre y Olimpo, entre otros clubes. El delantero de 26 años llegó el año pasado al Deportes Tolima, donde no tuvo mucha continuidad, pero levantó el título del torneo de apertura 2018. Asimismo, fueron anunciados como refuerzos el defensor Jason Palacios, el centrocampista Jainer Orozco, Alice Cernas y el centrocampista Luis Fernando Mosquera, es jugador del Deportivo Cali, el Atlético Nacional y el Independiente Santa Fe, entre otros clubes.